La legislación antiterrorista culminó sus labores con la aprobación de cinco decretos legislativos. Los nuevos decretos legislativos están referidos a la Procuraduría para delitos de terrorismo, apología del terrorismo, colaboración eficaz y la anulación de los juicios a cargo de jueces sin rostro. El establecimiento de un beneficio penitenciario para los terroristas detalló el ministro de Justicia, Fausto Alvarado. 5, 53, 7 y 8. El gobierno publica hoy los cinco últimos decretos legislativos que modifican la legislación antiterrorista. Los nuevos decretos legislativos que promulga el presidente en materia antiterrorista son los siguientes. El 9, 23, decreto legislativo que crea la Procuraduría Pública Especializada para Delitos de Terrorismo a fin de fortalecer la defensa del Estado. Tenemos también el decreto legislativo 9, 24 que establece penas de seis a doce años para la apología de terrorismo o de la persona que haya sido considerada como su autor o participe de un acto terrorista. El decreto legislativo 9, 25 que regula la colaboración eficaz en delitos de terrorismo y conexos. El decreto legislativo 9, 26 que regula las anulaciones en los procesos por delitos de terrorismo seguidos ante jueces y fiscales con identidad secreta. Y finalmente el decreto legislativo 9, 27 que establece el beneficio penitenciario. Ayer hubo una conferencia de prensa donde se presentaron estas nuevas normas y estuvo presidida esta ceremonia por el ministro de justicia Fausto Alvarado. Adelante con algunos de sus alcances. Que conforme a la normatividad constitucional, también las normas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Universal de Derechos Humanos, para todos los condenados debe existir algún tipo de beneficio penitenciario. En este caso se establece un beneficio penitenciario a razón de siete días laborados o de educación por uno de redención. Pero siempre y cuando cumplan tres cuartas partes de la condena impuesta.